Guatemala recibió este jueves los cuerpos de 19 migrantes fallecidos el pasado 9 de diciembre en un accidente de tránsito en el sureste de México, en el cual perdieron la vida al menos 56 personas. Los restos mortales de 18 migrantes arribaron a Guatemala al filo del mediodía en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para después ser entregados a la Cancillería del país centroamericano y posteriormente a sus respectivas familias. Un migrante más fue repatriado por la vía terrestre también desde México, según confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco. Entre los restos de los 19 migrantes que fueron trasladados este jueves a Guatemala, se incluyen cinco menores de edad, precisó la misma fuente. En total han sido repatriados desde México los cuerpos de 38 guatemaltecos fallecidos en el accidente, contándolos de este jueves. De acuerdo con las autoridades mexicanas, 56 personas perecieron en la colisión y más de 110 resultaron heridos. La mayoría de los fallecidos y lesionados son de nacionalidad guatemalteca. Varias familias de los migrantes que perdieron la vida se encontraban este jueves desde las primeras horas de la mañana en las afueras de la Fuerza Aérea guatemalteca, a la espera de los restos de sus familiares. Los más de 150 migrantes que se transportaban en el camión, en su mayoría de Guatemala, República Dominicana y El Salvador, tenían como objetivo cruzar México para llegar a Estados Unidos. El migrante más joven de los repatriados este jueves, desde México a Guatemala, tenía 12 años cuando murió en el accidente en Chiapas y habría cumplido 13 años el pasado 1 de enero. Para Noticias 12, Luisa Centeno.